Con el inicio de la temporada vacacional a nivel nacional, Baja California Sur se prepara para recibir la visita de cientos de turistas extranjeros y nacionales en las terminales de la ciudad. Para este año se espera que la afluencia de visitantes en las terminales sea mayor que la del año pasado, ya que durante esta semana las clases en el estado finalizaron, situación que provoca que la salida de autobuses se vea saturada. Esta semana hemos tenido una mayor afluencia de pasaje, es el inicio de vacaciones, esperamos que acrescente este fin de semana, esa es la perspectiva que tenemos. En cuanto a las medidas que toma la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, en cuanto a la visita de extranjero en la ciudad, es supervisar las terminales de camiones para que cumplan las medidas de seguridad necesarias. Básicamente lo que nos corresponde a nosotros es estar supervisando las terminales de camiones, Santa Rosalía, Los Cabos, La Paz, y estamos ahí básicamente checando que los camiones que salen estén en buen estado, que los choferes cumplan con todos los permisos, estados de salud, todos los exámenes que pasen. Algunos de los viajeros nos platican que su estancia en la terminal se debe a que regresan a su localidad de origen, por cuestiones de estudio y otros esperan la llegada de un familiar. Sí, espero aquí a mi yerno que viene de Ensenada, y dijeron que llega como a las doce y media o a la una. Vine a realizar un trámite para entrar aquí a la escuela. Voy aquí a Loreto, es que aquí está el circo de mi papá, voy para allá. Las temporadas de más afluencia para las terminales son principalmente las vacacionales, y las zonas que más visitan son la parte sur del estado en el municipio de Los Cabos, y para el norte, municipios como Guerrero Negro y Loreto. Ok, ahorita la afluencia que tenemos es pasaje tanto del interior como local, tenemos corridas todo el día a las playas, las playas más importantes de La Paz. Tenemos también lo que es el área de Los Cabos, Cabo San Lucas y San José, donde movemos bastante pasaje. Los descuentos que se estarán realizando en la central de camiones será para estudiantes y personas de la tercera edad, presentando la credencial que los acredite. Con imágenes de Joel Cosío, Sara Cuevas, Meganoticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!